Lloran a mujer que no ha dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataba Lloran a mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada Lloran a mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabra Aislada en que la quiere y es por eso que pretende que entienda Que de su vida ya no es dueño Vestida de rosa con sangre debajo del mesbral Heridas ocultas en una sonrisa de cristal Mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá Desuelga el teléfono y empieza a pensar Antes de que llegue Ya vuelto a cobrar Lloran a mujer que ya ha empezado a creer que más que él nadie va a quererla Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza Para salir de estar Para salir de estar Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente Se tiñe de tristeza Lloran a mujer Vestida de rosa con sangre debajo del mesbral Heridas ocultas en una sonrisa de cristal Mirada que tiembla Mirada que tiembla solo de pensar El tiempo que queda cuando volverá Desuelga el teléfono y empieza a pensar Antes de que llegue Ya vuelto a cobrar ¡Suscríbete al canal!